Hola niños, espero se encuentren bien. Hoy voy a explicarles un tema que estamos tratando en español, que es el género narrativo. El género narrativo se centra o se concentra en las acciones de unos personajes, en este caso que están relatadas por un narrador. El género narrativo se enfoca principalmente en un momento particular de la vida de un personaje o de un grupo de personas, es decir, puede estar enmarcada en los hechos o acciones de una sola persona, de un personaje, en este caso puede ser el principal, o en un grupo de personas. Momento o historia que puede estar contada en un mundo cotidiano o extraordinario. La diferencia principal entre la realidad de los lectores, pues quien lee la obra, y el mundo de la narración, consiste en que el mundo real es evidente, es palpable, el mundo del lector, del quien se acerca a la obra a leerla. En cambio, en la narración, el mundo, aunque sea artísticamente real, no existe exteriormente, es decir, que el mundo que se da en la obra, no existe exteriormente para el lector. Esto significa que el mundo es creado por medio de un lenguaje poético, es decir, ustedes dirán, bueno, ¿por qué un lenguaje poético? Es decir, que el mundo narrativo es un universo creado, en este caso, por un escritor quien inventa la obra, un escritor quien inventa la obra con cada uno de estos ítems que le he ido explicando. Ahora bien, hay unos componentes de la vida real y unos componentes del mundo narrativo, en este caso puede ser un mundo ficticio, para que lo tengamos presente. En los componentes de la vida real, hay personajes, animales y cosas, perdón, personas, animales y cosas, y en los componentes del mundo narrativo, encontramos a los personajes, que pueden ser personajes primarios o personajes secundarios, dependiendo de lo que esté escribiendo el lector, perdón, el narrador. Los componentes de la vida real, encontramos lugares, lugares verídicos, lugares de verdad, y en los componentes del mundo narrativo, encontramos ambientes y atmósfera, donde se desarrollan cada uno de las acciones que van haciendo los personajes. En los componentes de la vida real, encontramos hechos, acciones, y en los componentes del mundo narrativo, encontramos situaciones y atos, como será eso, desenvolviendo cada uno de los personajes que nos presenta la obra. En los componentes de la vida real, entonces, encontramos que el tiempo es constante, es decir, que está dividido en horas, minutos y segundos, inscritos en el presente. Y en los componentes del mundo narrativo, encontramos que el tiempo no sigue las reglas de la realidad, es decir, que en una o dos páginas pueden pasar incluso hasta 10, 15, 20 años, y eso en la vida real no existe. Ahora, en la estructura del género narrativo, encontramos que siempre va a haber un comienzo, un desarrollo, o un desenlace, o final. En el comienzo, o la introducción, se prepara el lector para entrar a la obra, es decir, se presentan a los personajes principales y se narra el acontecimiento inicial. Y en el desarrollo o nudo, se desenvuelven, pues, los hechos o las acciones de cada uno de los personajes que la obra nos presenta. Y en el desenlace, pues, es la solución de los conflictos entre los personajes, una solución que puede ser, pues, real, es decir, que puede estar inmersa en la felicidad o en la desdicha. Hay narraciones lineales y cronológicas, esto ustedes lo tenían como trabajo, buscar cuáles eran las narraciones lineales o cronológicas. En las narraciones lineales o cronológicas, tiene una característica muy importante que parte desde el inicio hasta el final, es decir, que la historia avanza en el tiempo desde el inicio de los sucesos hasta el final, es decir, sin rupturas temporales. Y las narraciones con rupturas temporales dan unos saltos temporales, es decir, hacia el pasado o hacia el futuro, es decir, que la historia se puede estar contando en el pasado, pero luego da un salto hacia el futuro. Las narraciones con rupturas temporales dan paso a un recuerdo del pasado para luego llegar a un anhelo proyectado hacia el futuro con unos movimientos de tiempo. Es decir, en cada uno de estos itens de recuerdo del pasado y un anhelo proyectado hacia el futuro, se ahondan en los sucesos del pasado para conocer las características de esos personajes que nos presenta la obra. Es decir, que un personaje puede estar inmerso, nos van a dar cada una de las características que hicieron que ese personaje esté en ese momento, que esté pasando incluso ese momento. Y anticipar los momentos del futuro en las expectativas que tiene cada uno de los lectores. Bueno, estas narraciones con rupturas temporales nos demuestran otros dos tipos de estructuras, que son las narraciones y media res. Eso quiere decir en la mitad del asunto. Aquí el narrador comienza en la mitad de la historia para volver hacia el pasado. Es decir, esto lo podemos encontrar en la Iliada o en Cien Años de Soledad. Narraciones en media res. Y en las narraciones circulares, el narrador comienza la historia en un punto dado. Solo para volver al final o al mismo punto del inicio. Esto lo podemos encontrar en una historia que es bastante leída por nosotros los colombianos. Y es crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. En donde se narra circularmente. Esa historia nos revela el final desde el principio de la página. Entonces ahí es donde encontramos que en esa obra, que el final está contado en el principio de la página. Para que lo tengamos presente, ¿vale? Tienes un? ¿Va?